50 minutos de la mañana, es hora de recibir al doctor Elmer Huerta, como siempre, para la información del coronavirus. ¿Cómo está doctor? Muy buenos días. Patricia, buenos días, gusto de saludarte. Carlos, buenos días también. Buenos días a todos nuestros oyentes. Pues mira, hoy vamos a hablar de un tema que está en lo que en ciencia se llama en proceso de exploración, Patricia. Es decir, están apareciendo observaciones, múltiples observaciones. Ya se ha publicado un estudio pequeño todavía en Inglaterra al respecto, pero esto estoy seguro que va a crecer a medida que avanza. ¿A qué me refiero? Cuando le da COVID-19 a una persona, esta persona puede quedar con secuelas. Lo hemos comentado muchas veces en el programa. Hasta 60% de las personas que tienen COVID-19 y que lo superan, Patricia, quedan con síntomas. Así es. Quedan con dolor de cuerpo, quedan con fatiga, quedan con lo que ellos llaman una mente nublada. A veces no pueden tomar decisiones, están como un poquitito perdidos. Una serie de síntomas que incluso ya tienen un nombre propio. Ya le llaman el síndrome de secuelas agudas, post-SARS. Entonces, no se sabía qué hacer con estas personas. Se les decía que era probablemente secuela del virus, que de repente partículas del virus estaban todavía dando vueltas en su sangre. Es decir, la ciencia no tenía una respuesta para explicar esto en las personas. Muy bien. ¿Cuál es el tema que traigo a discusión? Es que se está observando, Patricia, de que cuando vacunan a estas personas, hasta el 30, 40% de ellas, como por arte de magia, mejora de esos síntomas. Entonces, imagínate, una persona que ha estado sufriendo varios meses de estas secuelas, cuando recibe sus vacunas, recibe la segunda dosis de su vacuna, entonces la persona se da cuenta de que ha mejorado. En este estudio que se ha publicado en Inglaterra esta semana, es un estudio pequeño de 44 personas, pero más o menos el 30%, 33% de estas personas mejoró. Dijo que había mejorado de sus síntomas después de la vacunación. Entonces, así como no había explicación para darles a las personas que tenían estas secuelas, tampoco hay una explicación clara de cómo es posible que una persona que reciba una vacuna pueda mejorar de sus síntomas. Hay un estudio que ya se va a hacer, que se ha anunciado en California, en el cual van a medir funciones vitales, el pulso, la temperatura, la presión, la saturación de oxígeno y toda una serie de síntomas antes y después de la vacunación, para ver si realmente hay un cambio objetivo en estas personas para dejar de lado lo que muchos están diciendo que podría ser un efecto placebo, ¿verdad? Que te vacunan y tú simplemente por efecto placebo te sientes mejor. Así es que, Patricia, Carlos, estamos al comienzo todavía de esto, que a medida que se vacune más gente, gente que tenga estas secuelas por el COVID-19, de repente estamos a puertas de que la vacuna puede mejorar a estas personas. Doctor, sea como sea, es una gran noticia, porque la gente creía que se iba a quedar con estas secuelas toda la vida y ya sabemos que hay esperanza de sentirse mejor. Muchísimas gracias, doctor Huerta, siempre. Hasta mañana. 7 y 54 minutos de la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!